Muy buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes del Colegio Vespertino San Alfonso. Les habla su profesora Carolina González, quien conforma el equipo de Ciencias de los Cuartos Medios. Junto con el profesor Marcelo y la profesora María Pía, queremos en esta oportunidad trabajar con ustedes el material que se ha enviado durante las clases anteriores. ¿De acuerdo? En ese sentido, tenemos que presentar la guía que va adjunta a este video para explicar los contenidos semestrales. ¿De acuerdo? Entonces, como objetivos principales de esta clase, tenemos que es importante analizar el papel biológico de la homeostasis en la regulación y coordinación del funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, tenemos que explicar, ¿cierto? Las estructuras que están especializadas para generar y contribuir a este equilibrio de tal manera de enfrentarnos de mejor manera a los patógenos o a los estímulos que están en el exterior. Es así, niños y jóvenes, incluso adultos, que el cuerpo humano tiene varios sistemas, pero dentro de ellos hay tres sistemas que son muy relevantes para generar esta homeostasis. Repito, la homeostasis es la forma por el cual el trabajo controla y regula las actividades corporales para vivir en equilibrio con los estímulos o con los elementos que estamos envueltos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, chiquillos, nosotros vamos a hablar de tres grandes sistemas. El sistema nervioso, el sistema endocrino y por último, el sistema inmunológico. Cuando hablo yo o trato de entender el sistema nervioso, me voy a ver enfrentado bajo un sistema que está principalmente formado de dos grandes grupos. El primer grupo de estructuras biológicas es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, piensen ustedes, que es del cuello hacia la parte superior de mi cuerpo. ¿Ya? Y el sistema nervioso central, chiquillo, está conformado principalmente del encéfalo y de la médula espinal. Ambos órganos son los encargados de absorber o recibir la información, procesar la información y luego enviar una respuesta. Esta respuesta es enviada a la segunda parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico, que viene siendo del cuello hacia abajo. Es decir, este está formado de nervios, de ganglios, que van a recibir el estímulo externo, pero que a su vez va a llevar la respuesta dirigida y controlada ya sea por el encéfalo o médula espinal. Y estos dos forman el sistema nervioso central. Entonces, chiquillos, como ven la guía de trabajo, acá dice que hay una estructura significativa que se llama neurona. ¿Por qué hablo de la neurona, chiquillos? Porque resulta que para que se conecte el sistema nervioso central, parte superior de nuestro sistema, con el sistema nervioso periférico, necesita una microestructura que se llama neurona, que conecta ambos sistemas. Ahora, para poder entender la neurona, se ha descubierto que la neurona es una célula. Y recuerden que la célula es la unidad básica de la vida, es lo más pequeño que tiene todo, todo ser vivo. En ella ocurren las reacciones metabólicas, ocurren las reacciones químicas, y por eso se dice que las células tienen vida. Las neuronas, por ser células, también dan ejemplo de esta vida, de esta acción, de esta actividad. No olvidemos, además, que las neuronas son células eucariontes. ¿Qué significa esto? Son aquellas células que contienen núcleo. ¿Y por qué es importante el núcleo? Porque contiene ahí la célula, el material genético. Es decir, la neurona tiene un código genético que la hace ser quien es y por qué está ahí. ¿De acuerdo? Y, por otro lado, podemos decir que el ser humano es un organismo pluricelular. Es decir, está formado de muchas células. Y hay evidencia de que las neuronas son millones y millones de células. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Resulta que una neurona se conecta con otra a través de sus extremidades. ¿Ya? Una neurona en una parte de su estructura celular tiene dentritas. Esas son las terminaciones. Pero, por otro lado, otra neurona tiene otra estructura que se llaman botones sinápticos que están parte o son partes del axón. Las dentritas de una neurona se conectan con el axón de otra neurona y mandan el mensaje, la señal química, desde el sistema nervioso central al sistema nervioso periférico y viceversa. Este mensaje, chiquillos, puede ser de dos formas. Un mensaje químico o un mensaje físico. Perdón, un mensaje químico o un mensaje eléctrico. ¿De acuerdo? Y ese proceso en el cual una neurona le manda a otra neurona un mensaje se llama impulso nervioso. Y el proceso en el cual se mandan estas señales químicas o eléctricas hablamos de sinapsis. Sinapsis es cuando se conectan las dos neuronas y se manda el mensaje, el impulso nervioso. ¿De acuerdo? ¿Qué más les puedo contar del sistema nervioso? Tenemos que tener claro que las tres funciones del sistema nervioso, ya algo nombré, es una función sensitiva, una función integradora y una función motora. Es decir, el sistema nervioso recibe el estímulo, recibe la señal del medio externo. ¿De acuerdo? Una vez que la recibe, dice integradora la segunda función. Es decir, la procesa, la transforma, la lee, la labor. Y finalmente tenemos una función motora. Es decir, damos una respuesta a nivel nervioso. Por otro lado, chiquillos, tenemos el sistema endocrino. El sistema endocrino, jóvenes, vamos viendo la guía, al igual que el sistema nervioso, se encarga de dirigir y controlar todas las actividades de nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero no lo hace a través de las neuronas. No lo hace a través del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sino que lo hace a través de ciertos órganos específicos de nuestro cuerpo que se llaman glándulas. ¿Ya? Las glándulas, entonces, son las encargadas de producir unas sustancias químicas, unos compuestos químicos, que tienen como nombre hormonas. ¿Ya? Entonces, estos órganos que producen hormonas se llaman glándulas y participan en el sistema endocrino. Dentro de los órganos más importantes en el sistema endocrino, tenemos la hipófisis. Incluso, chiquillos, la hipófisis se llama como órgano madre o glándula madre. ¿Por qué? Una, es porque es parte del sistema nervioso y es más, es parte del sistema nervioso central. Pero por otro lado, la hipófisis es la que produce una gran, gran cantidad de hormonas. ¿De acuerdo? Se estipula alrededor o por lo bajo 50 hormonas. Y por otro lado, la hipófisis, al estar conectada entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, tiene la capacidad de generar ciertos neurotransmisores. Es decir, una combinación entre un sistema y otro. Dentro de las hormonas que la hipófisis elabora, yo te quiero nombrar la hormona HG. ¿Cuál es esa hormona? Es la hormona del crecimiento. Y esta hormona se comienza a producir una vez que estamos en el último periodo del embarazo y se produce durante toda la niñez, la adolescencia, hasta los 21, 22 años en el caso de los varones y los 18 y 19 años en el caso de las damas. La HG es una hormona que se produce en la hipófisis. Otra hormona que yo te puedo nombrar a nivel de hipófisis es la prolactina, chiquillos. La prolactina es la hormona encargada de producir leche. Es decir, una mujer cuando está en el periodo de gestación, de embarazo, y ya cuando nace su bebé, la hipófisis detecta esta situación, detecta la maternidad y por ende libera estas sustancias químicas a nivel sanguíneo y las lleva a las glándulas mamarias para producir, ¿cierto? La leche, transformar los líquidos en esta sustancia nutritiva para los bebés. ¿Por qué le estoy dando estos ejemplos de que la HG se produce en la hipófisis y permite el crecimiento de los huesos y los músculos? Y la prolactina también se produce en la hipófisis y va a las glándulas mamarias. Porque una de las características de las hormonas de estas sustancias químicas, de estos compuestos, es que se producen en un órgano, se vierten en la sangre y se dirigen, se trasladan hacia otro órgano. Este órgano se llama órgano blanco, ¿de acuerdo? No así en el sistema nervioso, donde se produce, donde encontramos las neuronas. Las neuronas como no son sustancias químicas, son células y estas células se conectan entre sí, no tienen necesidad de moverse, sino más bien lo que hacen es traspasar el mensaje o la información. Acá, en el sistema endocrino, las hormonas sí se mueven, sí se mueven estas sustancias y son ellas las que llevan el mensaje hacia otra parte de nuestro cuerpo donde son requeridas o necesitadas. En el caso de la tiroides o la paratiroides, este órgano está encargado del metabolismo corporal, es decir, cómo yo proceso o asimilo los nutrientes. Y en ese sentido tenemos la hormona T3, T4, más conocida como tiroxina. Más abajo, según este esquema propuesto por los tres profesores, Marcelo, Pía y quien le habla, Carolina, le queremos presentar las glándulas suprarrenales, ya que están en la zona del abdomen. Estas glándulas, chiquillos, están encargadas de producir cortisol, adrenalina y noradrenalina. ¿Y para qué sirven estas hormonas? Sirven para regular los niveles de estrés, los niveles de ansiedad. ¿De acuerdo? Y también tenemos otra glándula, otro órgano importante productor de hormonas conocido como páncreas, que también se encuentra en la zona abdominal. ¿Qué hace el páncreas? El páncreas regula el azúcar, la glucosa de la sangre, y lo hace a través de dos hormonas, conocidas como insulina y glucagón. Estas hormonas, de manera contraria, regulan el azúcar. Es decir, ¿por qué yo estoy diciendo de manera contraria? Porque cuando la insulina está tomando el azúcar de la sangre y la está procesando, el glucagón, que es la otra hormona del páncreas, no actúa. Sin embargo, cuando tenemos o nos encontramos con una baja, bajos niveles de azúcar, no actúa la insulina, sino que actúa esta segunda hormona que es el glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? Toma el azúcar que se encuentra en el hígado y lo vierta a la sangre para que no perdamos energía y podamos tener actividades corporales. Por último, jóvenes, tenemos los ovarios, los testículos, que son otras glándulas de nuestro cuerpo. Y ellas son las encargadas de producir hormonas sexuales para tener características primarias y secundarias. Vamos por paso. Sé que es mucha información, pero tú puedes ver este video cuántas veces lo necesites para ir tomando apuntes y siguiendo la idea central, que es entender que estos sistemas regulan y controlan nuestro cuerpo. Yo les comentaba que los ovarios y los testículos son los órganos encargados de las características sexuales. ¿Qué hormonas producen? En el caso del ovario, tenemos dos hormonas conocidas como progesterona y estrógeno. Y en el caso de los testículos, tenemos la testosterona. Cuando yo digo que ellas, estas hormonas, aportan a las características primarias, me refiero que aportan a la liberación de espermatozoides y a la liberación de los ovocitos, más conocidos como óvulos para ustedes. Pero la palabra técnica, biológica, es ovocitos. Y cuando yo digo de las características secundarias, me refiero a que estas hormonas permiten regularizar la vellosidad de nuestro cuerpo, permiten la menstruación, en el caso de las mujeres, favorecen el cambio de voz. En el caso de las mujeres nos ponemos la voz más aguda, para los varones es la voz más grave. En el caso de los hombres se les ensanchan de hombros, pero en el caso de las mujeres nos ensanchamos en las caderas y nos crecen las mamas. Es decir, características que nos hacen decir quién es hombre o quién es mujer. Y eso lo permite el estrógeno, la progesterona en el caso de las damas y la testosterona en el caso de los varones. ¿Ya? Por lo tanto, quiero decirles algo más, quiero contarles algo más. El ovario de los testículos, si bien es cierto, son glándulas porque producen hormonas, también son conocidos como gónodas. ¿Qué significa la palabra gónoda? Significa, chiquillos, que son órganos sexuales, que producen células sexuales. ¿Cuál es la célula sexual de la mujer? Los ovocitos. ¿Y cuáles son las células sexuales de los hombres? Los espermatozoides. ¿Ya? Sigamos. Yo les comentaba que en el caso del páncreas, y bueno, y esto pasa en los distintos órganos que el sistema endocrino produce, produce hormonas. Pero yo les daba el ejemplo del páncreas, que es el encargado de regular la azúcar. Y resulta que la azúcar lo regula a través de la insulina y el glucagón. También les dije que estas dos hormonas no trabajaban en conjunto, sino que trabajaba una y después otra. Es decir, aquí observamos un fenómeno biológico llamado retroalimentación negativa. ¿Qué significa retroalimentación negativa? O el feedback, ¿cierto? Como muestra este esquema. La retroalimentación significa que mientras una hormona está actuando, la otra posiblemente no. Negativa, retroalimentación negativa, significa que mientras la glucosa, perdón, el glucagón actúa para absorber, para trabajar el azúcar en la sangre, la insulina no lo hace. Pero, si el glucagón se encuentra inactivo, la insulina actúa, o sea, se encuentra activa. Retroalimentación negativa significa que mientras una trabaja, la otra no. Y cuando la otra deja de trabajar, la otra sigue trabajando. En cambio, la retroalimentación positiva es lo contrario a lo que te expliqué recién. Significa que mientras una hormona trabaja, la otra también lo hace y aporta a la acción que se quiere realizar. Hace un ratito atrás, yo te hablé de la prolactina, que es la hormona productora de leche en el periodo del embarazo y de la maternidad. Bueno, esta prolactina tiene otra hormona que se complementa, que es la oxitocina. La oxitocina, por lo general, se conoce en el momento que nosotras estamos en trabajo de parto. Es decir, fortalece y ayuda a controlar el dolor, el nivel de estrés, cuando nosotras nos encontramos en este proceso de trabajo de parto. Pero no solamente hace eso, sino que también ayuda a la prolactina para producir leche. Entonces, mientras la prolactina se está produciendo, la oxitocina también lo está haciendo para favorecer la producción o la lactancia materna. Esa es una retroalimentación positiva. Y la relación insulina-glucagón es una retroalimentación negativa. Insisto, chiquillos, la retroalimentación negativa es cuando una hormona actúa y la otra no. Y después, la segunda hormona actúa y la primera hormona deja de actuar. Pero la retroalimentación positiva es cuando ambas actúan para fortalecer la acción o la respuesta frente al estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a la guía, chiquillos, podrán observar que aquí hay un cuadro resumen de lo que te acabo más o menos de explicar. Primera cosa. ¿Cuál es la vía utilizada en el sistema nervioso? Aquí dicen los nervios, porque los nervios están formados de neuronas. Y en el caso del sistema endocrino, la sangre, porque las hormonas, una vez que se producen en un órgano, en una glándula, se vierten, se entregan a la sangre para que éstas viajen hacia otro órgano. Luego, este cuadro resumente dice sistema de transmisión. O sea, ¿de qué manera actúa? Bueno, el sistema nervioso actúa a través del impulso nervioso de estos mensajes, ¿cierto?, que se mandan entre una neurona y otra. Y el sistema endocrino lo hace a través de hormonas. Porque las hormonas se pueden movilizar. Características. La tercera característica es velocidad de respuesta. El sistema nervioso responde de manera rápida, precisa, aguda, porque todas las neuronas están conectadas y están activas las 24 horas del día. Pero en un sistema endocrino, la velocidad es más bien breve. No estamos hablando de lento rápido, porque va a depender de la necesidad de esta hormona y del momento, del ciclo de vida que tú estés viviendo. Por ejemplo, el nivel hormonal que un adolescente entre los 3 y 21 años produce es mucha más intensa que una persona que ya está en etapa de adultez. ¿Cuál es la duración de la respuesta? En el sistema nervioso es breve. Es decir, las neuronas se activan rápidamente, pero su respuesta también es rápida, por lo tanto, su acción es más bien corta. Sin embargo, el sistema endocrino, la duración de la respuesta es duradera, porque las hormonas se están produciendo constantemente y es para que nuestro cuerpo funcione a lo largo de la vida. Y por última característica, en este cuadro resumen, dice acá que la función que regula y coordina, bueno, el sistema nervioso te dice que las que exigen respuesta rápida, como la locomoción. Y el sistema endocrino dice en este esquema que las que exigen respuesta mantenida, como el crecimiento, desarrollo y metabolismo. O sea, apunta a que va a depender de lo que necesite el cuerpo para generar cierta respuesta inmediata o duradera. Pero nos queda un último sistema, un último sistema que es el sistema inmunológico. Por eso, insisto, detente en este momento. Si algo no entendiste del sistema nervioso o del sistema endocrino, te pido que pongas pausa, retrocedas el video y vuelve a escuchar esta explicación a través de mi presentación y a través de la lectura de esta guía. Si estás claro hasta acá, podemos continuar con el sistema inmunológico. ¿Qué te puedo contar del sistema inmunológico y que está en esta presentación? Te puedo decir que el sistema inmunológico también asegura la homeostasis, es decir, el equilibrio corporal. El sistema inmunológico es aquel sistema que me va a permitir tener ciertas estructuras protectoras ¿de qué? ¿De qué me protege? De los agentes patógenos. ¿Qué son los agentes patógenos? Vulgarmente, de manera coloquial, nosotros conocemos a los agentes patógenos como los microbios, los bichos, aquellas cositas que nos enferman. Bueno, yo te puedo decir que en términos biológicos, los agentes patógenos son las bacterias, los virus y algunos protozoos, incluso algunos hongos. ¿Ya? Esos son los agentes patógenos. Entonces, acá el sistema inmunológico lo que hace, insisto, es en tener barreras protectoras y dar respuestas a este enfrentamiento frente a los patógenos. ¿Qué órganos son los que participan en el sistema inmunológico? Bueno, acá tenemos algunos. Las amígdalas, el timo, el ganglio linfático, el vaso, la médula ósea y los vasos linfáticos. Estos órganos se encargan, ¿cierto? De aportar al sistema inmunológico, de aportar a las defensas, ¿cierto? Y protegernos de estos agentes patógenos. ¿Cuáles son los mecanismos? Tenemos dos mecanismos. La inmunidad innata, ¿cierto? ¿Qué significa inmunidad innata, chiquillos? Significa que yo ya la tengo, tengo esa defensa. Y la adaptativa significa que yo voy adquiriendo a través del tiempo y que incluso me puedo incorporar de manera sintética. ¿Qué tipo de barreras tenemos? Tenemos las barreras primarias que vendría siendo la piel y las mucosas de la nariz, de la oreja, incluso hasta las mucosas vaginales que son protectoras de bacterias y hongos. Y tenemos las barreras secundarias que aquí tenemos la respuesta inflamatoria y la acción de células fagocitocis, fagocíticas. ¿Qué significa barrera secundaria? Significa que si por ese motivo la barrera primaria no funcionó y el patógeno entró a mi cuerpo, lo que hacen las células corporales es agarrarlo, tomarlo, meterlo en una bolsa, desintegrarlo y luego lo desecha. Esas son las barreras secundarias. ¿Ya? Insisto, viene la célula, detecta al agente patógeno, lo toma, lo envuelve, lo mata, lo tritura y después lo desecha. ¿Qué más queremos indicarte en esta guía? La guía te presenta que tenemos respuestas específicas dentro de la inmunidad humoral y de la inmunidad celular. La inmunidad humoral está regulada por los linfocitos B y la inmunidad celular está regulada por los linfocitos T. ¿Qué son los linfocitos? Los linfocitos son células. Ustedes quizá lo han escuchado como los glóbulos blancos, pero técnicamente se llaman linfocitos B y linfocitos T. ¿Y cuál es la diferencia? Que los linfocitos B poseen unos anticuerpos y los linfocitos T poseen unos receptores. O sea, tienen distinta estructura celular para poder detectar los agentes patógenos. Además, quiero decirles que la inmunidad humoral y celular actúan más tarde. O sea, las barreras primarias y secundarias es nuestra primera fuente para atacar al patógeno, pero si ya ninguna de estas dos sirven o funcionan, viene la inmunidad humoral o la inmunidad celular. ¿De acuerdo? Continua esto. La guía te quiere presentar un esquema resumen, ¿ya? Que te habla sobre el sistema inmune innato y adaptativo. Y te presenta ciertas diferencias. Por ejemplo, el sistema inmune no es específico. En cambio, el sistema adaptativo es específico. ¿Qué quiere decir esto? Como no es específico, presenta la primera línea y la segunda línea de barrera. En cambio, con el específico, tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Se demora más, pero identifica claramente quién es el patógeno y cómo atacar a ese patógeno. ¿De acuerdo? Chiquillos, para ir avanzando, acá te presentamos un cuarto punto que es como el resumen de lo que yo te estoy explicando. Es decir, no olvidemos que el sistema nervioso, el sistema endocrino y por último, el sistema inmunológico trabajan siempre en conjunto para asegurar el equilibrio y el control de los estímulos y de todo lo que está pasando en nuestro interior. Eso se llama homeostasis. Ahora, te quiero decir cómo mejorar y fortalecer la homeostasis. Bueno, aquí viene inmediatamente el sentido de tener el concepto de la vida saludable y de la actividad física. para fortalecer cualquier parte de mi cuerpo desde lo micro a lo macro, es decir, desde una célula hasta llegar a los sistemas, yo debo hacer deporte, yo debo tener un ejercicio completo, yo debo, chiquillos, tener una vida saludable. Se ha comprobado que la gente que no tiene una vida saludable y que persigue un sedentarismo, es decir, no tiene ninguna actividad física durante el día, son las personas que no tienen una buena defensa, no tiene activo su sistema inmunológico. Se ha comprobado que presenta más pronto dificultades en su sistema nervioso y en su sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, nosotros a través de esta guía te queremos presentar todos los beneficios que el hacer deporte y llevar una vida sana contribuye a estos sistemas. Por lo general, cuando yo hago deporte, chiquillos, mejoro mi estructura ósea y mi estructura muscular y libero ciertas hormonas que me generan placer, saciedad e incluso felicidad. ¿Ya? Y por otro lado, acá, donde apuntamos al sistema inmunológico, esto, que te estoy marcando con el asterisco del puntero de mi computador, dice acá que el ejercicio físico activa el sistema inmune y que suelen las personas que suenan entrenar con regularidad sufren menos enfermedades en comparación a las que realizan sedentarismo, lo que yo te acabo de decir. Necesitamos fortalecer, proteger y cuidar estos tres sistemas y de qué manera podemos hacerlo a través del ejercicio y la comida y la vida saludable. Listo. Con esta explicación yo te quiero proponer las siguientes actividades que fueron trabajadas en conjunto con el profesor Miguel de Educación Física, con el profesor Marcelo y la profesora María Pía. Te proponemos básicamente actividades de completación como por ejemplo el ítem 1. Mira, el ítem 1 es un término variado. ¿Qué significa esto? Que en una columna yo te doy el concepto de la palabra y en la otra columna te estoy mostrando una definición o alguna característica de esa palabra. entonces tú lees la palabra por ejemplo neurona y tienes que buscar dentro de todas estas definiciones cuál es la que más se acerca a neurona. Si yo leo acá yo puedo decir que es un tipo de célula que corresponde a la principal unidad funcional del sistema nervioso. Entonces ¿qué es lo que yo hago ahí? Borro o saco la línea y coloco el número 1. Y así lo hago en todas las otras palabras que debo buscar su definición y colocar o anteponer el número que lo relaciona. ¿Ya? Pero eso te toca a ti. En el segundo ítem lo que te estoy solicitando es que completes la oración. ¿Ya? Por ejemplo hagamos el ejercicio 2. Acá dice el sistema y leo todas las palabras que están en el cuadro y busco la más correcta. Y para mí la palabra correcta es el sistema endocrino. Entonces escribo acá sistema endocrino. Dice está formado por una serie de glándulas que libera un tipo de sustancias llamadas ¿cómo se llamarán según la explicación de la profesora? Bueno se llaman hormonas y están en el cuadro porque las hormonas son sustancias químicas. Ahí está. Una hormona es una sustancia química que se sintetiza en una y veo las palabras que me quedan y coloco glándula. ¿Ya? De secreción interna. Y ejerce algún tipo defecto y veo qué palabras me quedan y me quedan me parece fisiológico. ¿Ya? Sobre otras células hasta la que llega por vía sanguínea. Después dice las hormonas actúan como mensajeros químicos no lo voy a escribir y solo ejercen su acción sobre aquellas células que poseen en su membrana los receptores específicos. ¿Listo? Completamos la oración y ocupamos todas las palabras. Consejo, chiquillos, para hacer este ítem. Yo lo completo y lo vuelvo a leer. Y si la oración me suena rara, algo no me encaja, es porque no corresponde esa palabra a la oración. Y por otro lado, no se pueden repetir las palabras en este ejercicio y tampoco me pueden sobrar. palabras. Todas las palabras que están en el cuadro tienen que ir en alguna parte del texto. ¿Ya? Vamos, sigamos, queda poquito. Son varias actividades propuestas en esta guía porque quisimos abordar todo el material realizado con anterioridad. la tercera actividad propuesta es un ejercicio de selección única que en el fondo te sirve para a futuro desarrollar una prueba. ¿En qué consiste? Tú lees la pregunta y solamente tienes que marcar una de las cuatro alternativas. Es decir, por ejemplo, resolvamos la pregunta número uno. La unidad funcional del sistema nervioso es capaz de transmitir un impulso nervioso se conoce como neurona. La alternativa correcta es esta. La unidad funcional del sistema nervioso que es capaz de transmitir impulso nervioso es neurona. Hormona no puede ser porque participa en el sistema endocrino, célula glial y neurotransmisor está relacionado al sistema nervioso pero en nuestra clase de hoy día no lo nombramos. ¿Ya? Y creo que ahí estamos con las actividades. ¡Ah, no! Nos queda una más. Bueno, esta última actividad es una actividad de desarrollo en el cual tú tienes que escribir la definición o el concepto de la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia del sistema nervioso para el mantenimiento de la homeostasis? Bueno, controla, aquí deberíamos escribir en el cuadro, controla y dirige todas las actividades del cuerpo para dar una respuesta frente a los estímulos. Eso perfectamente podría colocar como respuesta la pregunta 1 y estaría correcto porque estoy definiendo lo que es sistema nervioso y al definirlo estoy explicando su importancia. En el ítem 4, chiquillos, si no me equivoco son tres preguntas. ¿Ya? Una vez que ustedes tengan resuelta esta parte de la guía, la debe mandar al correo del profesor que tiene designado en su asignatura de ciencia con respaldo al profesor Miguel que también trabajó esta guía que es el profesor de educación física. cuando estemos en clase online seguramente les daremos los correos y podrán mandar su tarea. Pero desde ya, chiquillos, los invito a trabajar esta guía, a resolver la parte de actividades propuestas y si algo no te quedó claro, por favor, devuélvete la grabación, revisa la información que yo te estoy presentando e incluso revisa los videos anteriores que te explican de manera más específica cada uno de estos sistemas. Por último, chiquillos, de todos los cuartos medios, quiero decirles que siempre se les ha extrañado que hemos buscado todas las metodologías para estar cerca de ustedes y decirles que no se rindan, esfuércense y sean valientes frente a esta situación que es en la pandemia, el COVID-19 y este distanciamiento. No se pierdan, aquí siempre estaremos sus profesores. ¿Ya? Un besito, nos vemos y hasta la próxima.